¿Qué es el Museo Arqueológico y Antropológico? También es un homenaje a su paso a la inmortalidad que se está cumpliendo 171 años y en esta ocasión nos acompaña en la actividad el doctor Enrique Galeana, doctor en Derecho, docente universitario. Es un referente muy querido y además es una de las personas que intervino para frenar la demolición de este monumento ya hace 27 años de aquel hecho. Y hoy podemos estar aquí en el museo haciendo actividades culturales gracias a esa importante acción. Y en coherencia con toda esa actividad patrimonial, también es escritor, novelista y tematiza historias de fantasmas en nuestros patrimonios históricos del entorno del centro histórico. Así es que agradeciendo infinitamente su presencia y teniendo la posibilidad de reflexionar y aprender, lo invito, doctor Enrique Galeana, a que tome asiento aquí. Y muchísimas gracias a los que nos están acompañando en la transmisión por YouTube. Buenas tardes, buenas noches. Como bien dijo Marisol, generosamente me han presentado. Esta casa es muy querida por mí, muy querida porque fui vecino durante más de 12 años. Cuando sus habitantes la engalanaban con luces y con recuerdos, yo estaba en la casa. Vale decir que prácticamente me siento en mi casa y en mi barrio. He sido convocado para hablar nada menos y nada más que del general Pepe San Martín, José Francisco de San Martín. Hoy titulé la conferencia en monarquía y república porque hay mucha gente que entiende que monarquía y república son incompatibles, lo cual es, desde ya adelanto, totalmente falso. Monarquía y república son compatibles, así vemos, las monarquías actuales, la inglesa, la holandesa, etcétera, etcétera. Es por eso que a mí me llama poderosamente la atención cuando algunos autores colocan así como frontales la contraposición entre la monarquía y la república. Vayamos a San Martín. San Martín es uno de los próceres que ha sido castigado por la historia. Si bien es cierto que se han agotado bibliotecas respecto a su vida, su historia, hay muchos temas que quedan al margen de toda esta situación. En primer lugar, San Martín, para evitar cualquier tipo de confusiones, nació el 25 de febrero de 1778 en Corrientes, Cabildo de Corrientes, Gobernación de Corrientes, Real Intendencia de Buenos Aires a la cual pertenecía Corrientes. Ya estábamos separados del Paraguay, nosotros pertenecíamos a Corrientes Misiones, era territorio correntino. Tanto es así que cuando su féretro es traído desde Francia, allá por 1880, con don Nicolás Avellaneda, presidente, uno de los grandes presidentes de la historia argentina, el féretro viene cubierto con un paño que dice, este es el cadáver del general José Francisco de San Martín y Matorras, nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, República Argentina. Aclarado esto, Misiones no existía, Misiones era territorio correntino, que lo perdimos por avatares de la política. San Martín estuvo seis años en el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Don Juan, su padre, y Gregoria Matorra se conocen en estos territorios. Gregoria ya era una mujer grande, tenía 29 años cuando se casó con San Martín. Era sobrina del gobernador de Tucumán. Tenía cuatro hermanos el general San Martín. Manuel Tadeo, Justo Fermín, Juan Fermín, María Elena. Y estos hermanos de San Martín eran tan españoles como San Martín. Por razones políticas y económicas, se traslada a España a los seis años, venden dos casas que tenían en Buenos Aires, y siendo niños se instalan en Madrid, pero con problemas económicos. Debe entenderse que uno de los temas que tenemos que enfrentar y asumir es que San Martín no pertenecía a ninguna familia noble. Era del pueblo llano. Con esto aclaramos también una situación fundamental, porque la sociedad española era estratificada, escalonada. Es decir, una ley para un escalón, otra ley para otro escalón, y así sucesivamente, como ocurre en toda estructura patriarcal. Eso es fundamental tener en cuenta, porque en los escalones militares solo ascendían, a los grados mayores, los nobles. Otra gran versión que hay que destruir es que San Martín fue a una escuela de nobles, de ninguna manera. Nunca se ingresaba a la escuela de nobles, salvo que hubiera hecho alguna acción de gracias al sacar que costaba nada menos que 50 monedas de oro. Es decir, si usted era morocho, hijo natural, tenía sangre judía, mora, fenicia, griega o la que fuere, si le pagaba al rey, el rey le decía, usted tiene limpieza de sangre, y ascendía. El general San Martín inicia su carrera militar, por eso algunos se sorprenden, muy joven. A los 11 años ya estaba incorporado al ejército, a la escuela de cadetes de Murcia. Murcia, el uniforme azul celeste y pantalón blanco. De allí que Murcia, el reino de Murcia, hoy en España, mantenga su bandera celeste y blanca. Para tener en cuenta. San Martín hace guerras en Francia, en el Rossellón, siendo jovencito. Gana, pierde, cae prisionero de los franceses, lo liberan bajo palabra de no luchar contra los franceses, acepta, es sobreviviente. De allí pasa a integrar la tripulación de la Fragata Santa Odorocía, es perseguido por un buque inglés, se refugia en Francia, tiene suerte de encontrarse con Napoleón Bonaparte, quien le observa el uniforme a San Martín y quedó impresionado. Estamos en plena guerra de la Revolución Francesa contra los reinos, que iban a caer todas las coronas. San Martín forma parte del ejército español y la Santa Dorotea es después capturada por los ingleses en la guerra, que lamentablemente los reyes españoles, Carlos y Fernando, ambos absolutamente corruptos, esos reyes españoles, que ni los españoles lo quieren, vamos a aclarar, ya les voy a explicar por qué. Cae prisionero de los ingleses, cuando ya la mitad de la tripulación de la Santa Dorotea estaba derrotada, y nuevamente San Martín es capturado. Bueno, esto lleva a que este hombre sea liberado por los ingleses bajo palabra de no pelear contra ellos. Así vuelve a España y le dedican a tareas administrativas. Estoy pasando así rápidamente, porque la vida de San Martín hay que leerla cientos de veces. San Martín lucha en la guerra de la independencia española, inclusive Manuel Tadeo, uno de los hermanos de San Martín, estuvo con Velardes y Luis Daos, esos dos héroes del 2 de mayo de 1808, esos hombres que pelearon contra la invasión francesa y querían derrocar tanto a Carlos IV como a Fernando VII, no aceptaban la dominación napoleónica de José Pepe Botella, es decir, José Napoleón, rey de España, impuesto por el emperador francés. Va a participar de la batalla de Arjonillas. En Arjonillas, con 11 o 20 o 15 o 14 hombres aproximadamente, San Martín derrota a un contingente francés muy grande y toma muchos prisioneros. Va a ser asistente del mariscal Copigny, que es el general francés al servicio de España, Antonio Malet. Copigny, mazón, que lo introduce a San Martín ya en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. ya comienza a formarse San Martín. Más tarde va a ser el edecán de Francisco Castaños, el marqués del Socorro, Castaños, Ortiz y Rosas. Ubiquen el apellido, Ortiz y Rosas. San Martín tiene una formación militar impecable, un desempeño impecable, pero llegó ya a capitán. De capitán va a ser ascendido por sus méritos en Bailén, la famosa batalla en que las tropas españolas le hacen sentir al enemigo francés que pueden defender su territorio con ahínco, con esfuerzo, con una agresividad increíble. Napoleón debe cruzar con un ejército de 250.000 hombres para poder retomar las ciudades que había perdido. No habían caído nunca a Zaragoza ni habían caído otras ciudades españolas que son la gloria de España. Si usted va a la península ibérica, se canta el himno extrañor, pero el himno a Zaragoza, al sitio de Zaragoza, es el que lo cantan con mayor primor, con mayor galangura. San Martín empieza a conectarse con los oficiales del mayor rango liberales españoles. ¿Quiénes eran los liberales españoles? Los que querían poner límite al poder real, los que soñaban con la soberanía del pueblo, con leyes iguales para todos, con responsabilidad de los funcionarios, con la división de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. El judicial independiente, justo con leyes, el legislativo en las cortes, pero las cortes no, las clásicas, las que conocemos, esas cortes del pueblo llano, de los clérigos y de los nobles. No, señor, cortes del pueblo español. Recordemos que la lucha de la independencia española está dada por el levantamiento de las juntas provinciales, las juntas de cada pueblo, de cada ciudad, se levantaron para luchar contra el invasor. Todo esto a San Martín le fue impregnando de cierta rebeldía respecto a la visión que tenía y más aún la crueldad de la guerra. Pero, ¿qué es lo que le va a colocar como punto determinante para volver a América? Estando el general San Martín al servicio de Francisco Marqués del Socorro, asaltan la casa del Marqués del Socorro diciendo que es afrancesado, que lo ha ido a traicionar, etcétera. Lo sacan de la casa, lo matan cruelmente a palazos, agarrotazos en la calle y San Martín se salva en una plaza que Cádiz tiene denominada, enfrente está la iglesia de la Santa Cruz de los Chismosos. Plaza de los Chismosos. Allí San Martín se refugia en la iglesia y el sacerdote lo ayuda a salvarse, lo mete en una cripta y sale con la cruz a frenar al tumulto. Por eso su odio, su odio profundo a los tumultos, a las algazaras del pueblo, él no quería ese tipo de versión de Estado y ve que es imposible cambiar. Está en la ciudad de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, él ve la instalación de las Cortes Españolas que van a dar el fruto maravilloso y a su vez injusto de la Constitución gaditana de 1812. Quien vea la Constitución gaditana de 1812 y su historia puede apreciar todo lo que está diciendo. De allí salen el decreto de seguridad individual, el decreto de libertad de imprenta, la división de los poderes, la soberanía popular, es decir, todos los elementos componentes de la República están en la Constitución de Cádiz, que es una Constitución monárquica atemperada y que va a ser la causal y causante de la independencia de toda América. Para encontrar una explicación a esto, ya saben que la gaditana o la pepa, porque se juró el día de San José, es la que motivó la independencia de América. San Martín llega a América acompañado de hombres que se habían vinculado con él no sólo en España sino en Portugal, que son ingleses, los ingleses eran aliados de los españoles, fueron los que sostuvieron en la bahía de Cádiz a cañonazos a la flota francesa que trataba de tomar Cádiz, que era el último reducto español en la guerra de la independencia. En esa época, Cádiz estaba dividida por mar de la isla de León. Hoy, Cádiz tiene todo caminos y San Fernando es lo que era la isla de León. En Cádiz se incorpora a la logia amazónica de Cádiz de la cual formaban parte Wellington, Wesley, el marqués de Copiñí y tantos otros. Que quede claro que ser mazón no significaba no ser creyente de ninguna manera. San Martín era anticlerical que es una cosa y ser creyente es otra cosa. Él era católico pero anticlerical. ¿Quiénes se llevaban bien con San Martín? Todo el clero bajo, el clero alto estaba vinculado a la nobleza y a la monarquía absoluta. De allí que nosotros encontremos elementos y detalles que van definiendo la política de San Martín. cuando llega a Buenos Aires con sus cofrades entre ellos Carlos María de Alvear que va a ser después su gran enemigo va a venir con Chilaber Luzuriaga y otros tantos que lo acompañan sale de España ayudado por la masonería inglesa. Se traslada a Londres en Londres se reúne con todos con Francisco Miranda etcétera etcétera y para agregar algo Francisco Miranda es entregado prisionero a los españoles nada menos que por un hombre que yo lo tengo en mucha reserva y que respeto la opinión de los demás llamado Simón Bolívar otro señor que debemos valorar por la independencia americana pero que debemos criticar porque se comportó como un tirano y de hecho fue un tirano. este episodio al llegar a Buenos Aires no conocía absolutamente a nadie pero tenía el vínculo de Carlos María de Alvear y de la masonería que ya estaba instalada en Buenos Aires no neguemos la historia las logias masonicas como dice Juan Canter en la Academia Nacional de la Historia eran tantas y variadas que ya la cosa estaba cambiando el mundo estaba cambiando el siglo XVIII cambiaba el siglo XIX cambiaba las ideas revolucionarias de Francia las ideas de la revolución norteamericana estaban metidas si bien es cierto había un cerco contra los libros pues San Martín vino con una caja de libros tan grande que después va a ser la base de la biblioteca del Perú de Lima Perú porque él era un hombre ilustrado se casa con una chica muy joven remedio de escaladas gracias a la gestión de Carlos María de Alvear de Luz Uriaga y la León de la Quintana Manuel Escalada etc arma el ejército de granaderos lleva 600 hombres de correntinos de las misiones entre ellos que no era de la misión sino saladeño Juan Bautista Cabral el negro Juan Bautista Cabral era mulato que lo va a salvar la vida en San Lorenzo y ahí demuestra ya su fidelidad los porteños jamás confiaron en San Martín desconfiaban que era un hombre que tenía tonada española andaluza que tocaba la guitarra que no usaba tenedor sino que comía con el cuchillo y que era un espía francés vaya no confiaban en él por eso San Martín que participa con la logia en el derrocamiento del primer triunvirato casado que fuere con remedios no viene la pregunta es posible que hasta los 34 o 35 años el general San Martín no haya conocido el amor es posible que un hombre hasta los miren ya era un hombre grande y ahí viene la respuesta San Martín estaba muy enamorado de Josefa Pepa en Cádiz y ahí ponemos otro puntito para ver por qué San Martín se va de España no puede casarse con ella por tres razones primero para los gaditanos y la familia de Pepa era muy morocho segundo era indiano indiano tercero era pobre ya está tres elementos no se casa Pepa se casa con otro señor impuesto por los padres por supuesto y que ocurre pasan los años San Martín cuando está por cruzar los Andes recibe una carta de Pepa de su antiguo amor que le dice que ha quedado viuda y que lo espera ya era un poco tarde San Martín estaba casado con Remedios va a tener su hija Mendocina Merceditas que le va a dar las dos nietas María y Josefa Josefa heroína de Francia nada menos el cadáver de Josefa nos sale de Francia está enterrada entre el panteón de los héroes esas cosas nos vamos enterando entre ustedes y yo arma un ejército con un cucho porque si bien es cierto Martín de Puyredón su cofrada hermano mazón le envía muchísima ayuda el pueblo de Buenos Aires no quienes luchan en la guerra luchan en la guerra los pobres los indios los esclavos recordemos esto la guerra de la independencia fue una guerra entre pobres los únicos que dirigían los ejércitos eran los instructores y los capitanes y los de la oficialidad los que le acompañaban a San Martín eran oficiales ingleses oficiales franceses oficiales argentinos entre los que se van a destacar Obrien Miller Thompson Brager Luz Uriaga Hilarion de la Quintana y estando en Chile estando en Mendoza para ir a Chile San Martín arma el ejército de los Andes primero impulsa la independencia no quiero ser yo tildado de traidor ni de insurgente yo quiero luchar por un estado soberano la independencia se declara el 9 de julio de 1816 pero para recordar el 18 de julio le agregamos una cláusula de Fernando VII de sus sucesores de España y de toda otra dominación es dominación extranjera así es como San Martín se instala en Chile después de la batalla de Chacabuco porque cuando San Martín comenzó su gesta era el peor momento de toda América Bolívar estaba escondido en la isla de Jamaica había huido y sido derrotado Bernardo Hibin había sido derrotado en Rancagua y había cruzado la cordillera con los hermanos Carrera que le trajeron tanto dolor de cabeza a San Martín y así sucesivamente arma su ejército cruza a caballo y caminando llevando el caballo saquemos otra versión a él le llevaron en camilla no cruzó caminando como todo su ejército triunfa en Chacabuco está afianzándose pide armar una flota ahí viene el periodo del desencuentro con las autoridades argentinas ¿qué querían las autoridades argentinas? vuelva general a reprimir a las montoneras no señor reúna su estado mayor y dice no no volvemos vamos al Perú porque ese era el plan ya previsto no solo por por el general San Martín que era un gran memorioso sino por un gran estratega que lo acompaña y lo acompañó siempre Álvarez Condarco un hombre que memorizaba que dibujaba que era una estratega de primer nivel con ese hombre mantiene una relación Tomás Guido Monteagudo que después lo va a traicionar y mucha gente que colabora con San Martín declara la independencia de Chile Bernardo Yrigoyen es Bernardo Higgins perdón es el hombre que se encarga de esto y así comienza la gesta de la independencia peruana es derrotado a un cancha rayada una derrota casi total rearma su ejército saca fuerzas de no sé dónde realmente un genio y derroca a los españoles totalmente en la batalla de Maiput se hace cargo del ejército contratan los buques Cochrane Lorsch Cochrane va a ser el jefe de la flota y así va a llegar hasta Pisco ocupa Lima retirándose el general la Serna ¿por qué? porque la gran flota que estaba destinada a recuperar las colonias en Cádiz es cortada de cuajo cuando el general Riego el general Riego allá por las tierras andalusas se levanta contra la monarquía y dice acá restauramos la constitución de 1812 y Fernando VII que es uno de los reyes más odiados en España y creo que en todo el mundo que era un hombre como dicen las descripciones majo chulero etcétera tiene que aceptar con la ayuda de los franceses tres años después recupera el poder pero el ejército español quedó dividido entre monárquicos absolutos y liberales los liberales eran los de la la constitución los otros eran del absoluto Dios le da el poder al rey el rey vaya eso no corresponde el poder viene si existiera Dios al pueblo el pueblo es el que otorga la autoridad tomando cabildo abierto el 22 de mayo de 1810 es decir que acá San Martín se instala en Perú allí él realiza todas sus actividades le ponen un barco al tribunal de la inquisición y con una patada los lanza fuera no quería saber nada con ellos por supuesto para que los que estudian historia argentina sepan que mientras España mantenía su pretensión de recuperar sus colonias todos los que luchaban por la independencia estaban excomulgados es decir mis abuelos mis viceabuelos estaban todos excomulgados estábamos todos en el infierno y como decía en su carta a Fel ande mais vamos al demonio vamos al infierno si alguien quiere saber la vida de San Martín tiene que leer la correspondencia de el general con Tomás Guido con Miller que son sus dos amigos que van a escribir y van a dar reflejo de esta San Martín en Lima se va a relacionar con una señorita Rosa Campuzano Rosa Campuzano es una chica hermosa bellísima que le prodiga cariño al general y a su vez a la Serna a Canterac y a otros tantos espiaba a favor del general San Martín quien quiera abundar en este dato puede leer Ricardo Palma Tradiciones Peruanas pero la completa la obra completa la de 5.000 y 6 y pico de páginas allí va a encontrar la historia San Martín encuentra enfrentamientos entre su propia gente porque él no era Bolívar él no ordenaba matar a cuanto español encontrara por la calle no señor recuerden que Bolívar mató 3.000 4.000 españoles así de un saque no había ningún problema maten maten porque era un resentido social San Martín en cambio no San Martín actuaba con clemencia actuaba con paz cuando se reúne con la Serna en el propio Perú ahí por miraflores barrancos miraflores chorrillos él se pone de acuerdo con la Serna en la Serna dice mira vamos a colocar un rey de la casa borbónica y establecer una maraquilla San Martín ganando tiempo le dice sí pero él sabía que no podía poner un rey porque la Confederación Argentina no lo aceptaba cuando pide ayuda a Chile y a la Confederación Argentina para seguir la guerra y terminar la guerra de Perú la Confederación Argentina le niega profundamente estaba en ese momento Martín Rodríguez Bernardino Rivadavia y ese grupo que no quería saber nada con San Martín y que hablaban peste de San Martín y Chile estaba en condiciones poco propicias para ayudarlo se reúne entonces con Simón Bolívar al cual San Martín le había ayudado para poder mantener su posición en Quito República hoy del Ecuador cuando se reúne con Bolívar todo secreto ¿qué pasó en Guayaquil? absolutamente mentira todo está escrito todo está perfectamente dilucidado ahí se reunieron dos mazones se dan el abrazo mazón y dicen bueno ¿cómo hacemos? no vos te quedas San Martín como hizo con Balcarce le ofrece la jefatura del ejército el segundo como hizo con Bernardo Higgins le ofrece la jefatura el segundo los otros dos no aceptaron este le dice mira tú y yo no podemos estar en el mismo sitio por una razón fundamental tú eres monárquico y yo soy republicano presidencialista clarito una cosa es republicanismo presidencialista otra cosa es republicanismo monárquico así que no podemos estar acá hay muchos de tus jefes que no están de acuerdo contigo eres muy pacifista eres muy clemente eres buena gente en una palabra así que mejor te vas San Martín hace el gran renunciamiento declara la independencia del Perú como sabemos todos el 28 de julio de 1821 ya lo había declarado antes una noche de esas noches tristes San Martín se retira del Perú y se dirige a Chile de Chile está en Mendoza queda en Mendoza bastante tiempo nace sabe que su esposa está muy enferma no puede volver porque casualmente el general Estanislao López brigadier general Estanislao López de Santa Fe le avisa mire mi general que si usted se va a Buenos Aires lo van a matar lo están esperando para matarlo San Martín no puede cruzar hasta que por fin se decide aclaremos otro elemento su suegra Doña Tomasa jamás lo quiso así que no había otra solución que irse de Buenos Aires llegó a Buenos Aires arregló sus papeles tomó posesión de la herencia de su esposa tomó su hija y se fue a Europa baja en Francia en Francia lo para le revisan dice usted acá en Francia no se queda usted es peligroso se va a Inglaterra en Inglaterra se reúne con los hermanos Robertson se reúne con Miller se reúne con todos los amigos que tenía de confraternidad amazónica y decide instalarse en Bélgica ¿por qué razón en Bélgica? porque con lo que él tenía poco muy poco dinero en Bélgica podía vivir porque el cambio le favorecía era lo más barato de Europa inclusive tenía una una quinta a tres cuadras de la ciudad y allí él cultivaba trabajaba el campo era carpintero carpintero era guitarrero y escribía y a la noche leía esta vida tranquila hace que el general San Martín se preocupe Bélgica entra en ebullición durante años su hija está en un colegio inglés educándose entra en ebullición le ofrecen la jefatura del ejército o no le ofrecen no está comprobado de Bélgica que se revela contra el reino de Holanda de los Países Bajos y él no quiere entrar en guerras intestinas dice voy a violar el derecho de la hospitalidad no puedo hacerlo su hermano Justo Rufino que es con el cual mantenía mucha relación vivía con él eso es otro detalle que a veces la gente no cuenta y a quien mantenía el general San Martín además de su hija Mercedes a su hermana María Elena que vivía en España se traslada a Francia adquiere una casa en París en esa casa de París va a ser vecino de Alejandro Aguado un militar español amigo de él que era un gran financiista un hombre absolutamente rico tan rico era que era el asesor de Fernando VII en lo económico y era asesor de Napoleón en lo económico imagínese la fortuna que tenía este hombre eran muy amigos y tenían mucha relación y así el general San Martín va viviendo trató de volver a la Argentina en 1828 desembarcó en Buenos Aires estuvo ahí uno o dos días le echó a su cuñado Manuel le echó escalada y le dijo ah tú me has estafado Manuel y le nombra abogados a Vicente López y a su amigo gran amigo Gregorio Gómez alias Goyo Gómez el único que lo tuteaba al general y al único que San Martín le decía Goyo tiene cartas maravillosas el general San Martín cartas extraordinarias donde habla de la forma de gobierno donde habla de sus sentimientos donde habla de amor donde habla de todo lo que un ser humano pretende de la vida cuando él se refiere a sí mismo dice pues estoy viejo como una casa llena de goteras pero era un hombre respetuoso era un gran lector un gran estudioso que usaban las batallas usaba el sable que le regaló al tirano Rosas al criminal Rosas no de ninguna manera San Martín go procesable en Londres cuando iba a venir a América él usaba su espada espada española recta de doble filo puño de acero y esa espada todavía existe y se la regaló al representante chileno eso está aprobado él no usaba sable él usaba espada recta y de punta toledana acero español su vida fue acumulada de calumnias de injurias y le han dicho de todo el pobre San Martín se bancó de todo y bueno es un prócer es un hombre al cual debemos recordar ni en la paz de la tumba creo cuando el general San Martín fallece en Bolón de Sumer Bolonia del Sur está con su yerno está con su amigo Rosales sus nietas por supuesto su hija y deja un testamento y deja las máximas se buena con los pobres respeto a todas las creencias es decir cosas que nosotros tenemos que aprender el general San Martín en la repatriación de sus restos el primero que pide la repatriación de sus restos es Sarmiento allá por la década de 1840 Sarmiento empieza a escribir nos estamos olvidando nunca se le rindió un homenaje en Buenos Aires bajo el gobierno de Rosas Rosas no le llevó el apunte que quede claro le rindieron homenaje en Chile le rindieron homenaje en el Perú le pagaron la deuda de Chile le pagaron la deuda del Perú la Argentina no por supuesto como corresponde y cuando traen su catafalco el gran problema donde lo enterramos y acá va otra novedad para ustedes probablemente el gobierno dispuso que se entierren la recoleta de acuerdo a su deseo de corazón en su testamento pero movidas políticas acá movidas clericales por allá los católicos y los liberales estaban enfrentados en una guerra tremenda que va a ser eclosión cuando rompemos relaciones con el Vaticano bajo el gobierno de Roca hasta el siglo XX otra vez todos excomulgados entonces había que llegar a un acuerdo con los católicos para que San Martín pueda ser enterrado con la visión de un pueblo mayormente católico y absolutamente con falta de educación recuerden que en 1869 con el primer censo de Sarmiento arroja un resultado de más de 87% de analfabetos en la Argentina pero bueno llegan los restos están sus antiguos militares esperándolo están sus soldados los siete granaderos que muchos niegan yo creo que sí porque si estaba el general Las Heras si estaba el general Vega si estaban otros militares que lo acompañaron a San Martín ¿por qué no habrán vivido siete granaderos? ¿y cómo arreglamos con la iglesia? muy bien la catedral se estaba cayendo entonces Avellaneda vamos a hacer un trato obispo Aneiros Aneiros del Amazon vamos a hacer un trato nosotros le arreglamos la catedral ustedes hacen entrar la cureña por la catedral y lo enterramos fuera de la catedral perfecto el gobierno compra la casa de al lado se ubican en la catedral miran ven el símbolo mazónico grande arriba vayan a la Merced o vayan a la catedral de Corrientes ahí ven el símbolo mazónico el triángulo echan una pared el templete está fuera del recinto sagrado custodian el muro los granaderos y lo entierran en ese lugar todo eso está documentado esto no son palabras que yo estoy diciendo porque se me ocurre yo soy un historiador y creo que es fundamental que cada uno sepa es decir que este grande hombre San Martín y ya para cerrar porque no quiero ocuparles más tiempo voy a mostrarles algo que a ustedes le va a llamar la atención y esto es fundamental ¿no? este libro se llama grandes traidores a España Jesús arrojo pinilla tercera edición los españoles lo compran como agua yo cuando estuve en la casa del libro allí en la gran vía dije yo ah pero ¿qué es esto? a ver ¿qué dices tú? ¿y qué dicen de San Martín? dicen cosas bastante buenas lógicamente le dicen traidor a la patria ¿no? San Martín es un traidor español traicionó etcétera etcétera ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer nosotros? recuperar la presencia del general San Martín en la historia argentina colocar a un hombre de carne y hueso frente a nosotros un hombre que amó un hombre que tuvo problemas un hombre que escribió un hombre que se enfermó de tifoidea de fiebre amarilla de reuma se enfermó de todo un hombre que se recuperaba y sí cruzó la cordillera en una camilla cuando era invierno porque no podía moverse la enfermedad y tenía que volver después de la batalla de Chacabuco al territorio chileno y los porteños trataban de impedirle que cruzara así que honremos a un grande pongámosnos de pie y recordemos que el general José Francisco de San Martín y Matorra hijo de Gregoria Amatorra todo se infundió que es el hijo de todo es falso doña Gregoria tenía ya casi 40 años cuando tuvo sus hijos dos uruguayos y tres tres uruguayos y dos yapeyucenses justo Rufino y Francisco José José Francisco que son los que nacieron en Yapeyo yo les agradezco muchísimo estoy en un escenario más que propicio para hablar de San Martín me siento muy orgulloso y hasta les puedo dar un detalle hasta en mi imaginación siento el olor a los jazmines y a la magnolia que estaban en el jardín de acá enfrente de esta hermosa casa y ver este museo magnífico que es el museo arqueológico extraordinario que veo colecciones importantes háganme el favor visítenlo y honremos al general San Martín como se debe somos correntinos ayer que sabemos pararnos solos muchísimas gracias que tengan buenas gracias ¿te podríamos hacer una pregunta? todo lo que te deseas nos pueden preguntar un placer fue un placer la verdad emocionante todo lo que escuchamos sinceramente un placer muchísimas gracias muchas gracias profesor muchas gracias yo ya saben que en unos 50 años de profesor soy profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Norte cumplo 50 años de abogado soy feliz abogado hago lo que me gusta y al volver a este museo antropológico yo me siento como el millazo porque creo ver a la señora que me puso la tijerita para que corte la mañonía y no le rompa la planta y quiero ver también la cara que pusieron los que estaban destruyendo esta casa cuando llegué con la orden de frenarla con la policía así que agradezco al ex gobernador Ricardo Colombi al director del Instituto de Cultura Javier Gómez que me dieron homenaje cuando cortamos la cinta de reina de la nación de este edificio y protejamos nuestros cascos históricos y nuestras tradiciones recordando a San Martín estamos recordando a la provincia correntina que sabe para la asesora ¿te preguntas? tenemos preguntas mira Quito te quiero contar que tenemos preguntas y tenemos un ex granadero que te trajo algo para regalar el señor es el señor Zenón y además él es activista barrial está en la red de Sinanzo en la noche el señor no lo conozco no lo conozco no lo conozco él viene a escuchar porque por supuesto en su corazón es el señor que puede ser más fin y además del muchacho que ella va a regalar otra vez no sabía del tiempo yo fui granadero y tuve el honor de formar parte de la Pamparra Alto Perú en el movimiento de Granaderos de España y todos los granaderos que nos seguimos llamando granaderos porque sentimos y llevamos adentro el legado sanmartiniano que aprendimos muchísimo ahí en este emprendimiento donde nace toda parte de esa historia que voy a acabar de comentar yo te quiero entregar el nombre de la Fundación de la Unidad Nacional de Granaderos creado en el 2018 que es netamente protocolar y el fin es justamente lo que va a decir en el final que no nos olvidemos de todo lo que le presenta San Martín para borrar para borrar de los chicos y también de los grandes así que nuestra misión es poner en acto las máximas de San Martín que en el nombre de la Unión Nacional de Granaderos que yo pedí autorización que se llego de los chicos muchísimas gracias señores esto es un homenaje de no solo de un amigo sino de una institución muy importante nacida en Llavellú por la defensa el recuerdo de historia de un grande José Francisco de San Martín no estas máximas tienen que estar pensadas en la casa de todos estas máximas son un código moral un código de principios un código que incorpora una palabra que muchos no la conocen hablan de tolerancia a mí nadie me tolera ni yo a nadie me tolero a mí se me respeta como yo tengo el deber de respetar a vosotros eso es lo que exige la Constitución Nacional no se equivoquen aquí hay tolerancia no, no San Martín decía respeta todos los cultos y creencias ayuda a necesitar ser solidario bueno todas estas cosas hermosas decía San Martín y muy poco en la recuafa muchísimas gracias una pregunta una pregunta doctor Galiano sí antes de todo agradezco la charla dice alguien que está mirando desde el YouTube y dice me gustaría saber su opinión en cuanto a por qué en el ámbito histórico se discute si San Martín era o no mazón y en qué afecta eso hay gente discute sobre si San Martín era mazón y yo creo que están totalmente equivocados porque no han reído la historia de San Martín sencillamente no no es que esté no es que esté mirando conocimiento alguno sino simplemente la historia de San Martín es absolutamente mazónica y si quieren comprobar con mayor fuerza pueden leer como dije Jesús a por opiniria que es un español que no tiene nada que ver con los historiadores argentinos y que le da todos los datos de la organización mazónica a la cual genera San Martín perteneció San Martín el hilo que traicionó a España y se conquistó una gente inglés así lo consideran en España ¿no? y lógicamente acá cita cada una de las logias a las cuales perteneció San Martín o si no que vean en el Museo Histórico Nacional donde están los elementos de San Martín la medalla que es la mazonería en Belga la entrega que es una medalla de oro y como un camasfero para el cual posó San Martín de perfil porque él posó de perfil siempre fue mazón en 1808 por la luz cegadora de la mazonería se inicia en el grado aprendiz de la logia integridad número 7 de Cádiz y de ahí pasa la logia caballero nacional número 3 donde San Martín recibe el grado de mazón más tarde creó la logia de caballero número 7 en Buenos Aires en Buenos Aires o sea que aquel que niegue esto está llegando la cientificidad de la historia esto todo está fundado en documentaciones archivos de Sevilla archivos de Madrid archivos de todo porque este hombre es un gran estudioso este hombre por ejemplo sostiene que el plan Mayland que es el plan de los ingleses que fue prácticamente copiado por San Martín como así también la estrategia que usó el Maipú que la sacó de su gran amigo Antonio Malet el general Márquez de Copellín está todo escrito lo dice José Pacífico Otero lo dice Mitre lo dicen Patricia Pascuali lo dice Fragón y yo no sé quién dice que no era mazón por otra parte le voy a enseñar algo de la mazonería a quien pregunta la mazonería hasta muy entrada del siglo XX exigía a sus miembros que tengan un credo no admitían a los ateos a los racionalistas así que fíjense ustedes el señor Alejandro Moriño en Corrientes que perteneció a la más antigua logia amazónica de la República Argentina en el periodo patrio creada en 1884 por Genaro Verón de Estrada la muy augusta y constante Unión número 23 pueden leer ahí Federico Reineros tomo 1 Federico Reineros tomo 2 asignidades Lapa y mazonería en Corrientes asignidades Lapa mazonería en la Argentina pueden leer Juan Canter tomo 5 de la Academia Nacional de la Historia y otros tantos trabajos que hablan de San Martín San Martín tiene muchísima literatura hay que leer yo creo que con esto contesté perfectamente bien y no le quita ni le agrega nada le agrega mucho porque la República se construyó gracias a los principios de libertad igualdad y fraternidad igualité cuatronité libertad otra pregunta la última ¿por qué su suegra no lo quería? ¿por qué su suegra no lo quería? la suegra no lo quería porque repito lo que le dijo la familia de Josefa su gran amor en Cádiz le dijo la suegra a San Martín eres muy oscuro eres pobre no tienes nobleza vale decir no era candidato para su hija pero la hija estaba remedio estaba totalmente enamorada de San Martín de su altar marcial de su mirada y San Martín evidentemente se enamoró de los medios o por lo menos en lo que creemos porque si como dice el académico de la Academia Nacional de Historia Carlos Mayo de los verdaderos amores nunca sabemos nada de los amores falsos sabemos muchos cerramos entonces la actividad recordar que se hizo con en coordinación con el Centro de Estudios Comunidades Históricos de la UNE con el Instituto de Cultura de la provincia y con la colaboración de la Junta de Historia ya que las tres charlas las dan sus miembros y la próxima charla la va a dar el doctor de Nini es el viernes que viene viernes 27 así es que los esperamos nuevamente muchísimas gracias